este producto queridos amigos me llamó muchísimo la atención primero por la marca verdad es una marca tiene un renombre grandísimo clip extreme es buenísimo encontré en la página web que dice que es un producto premium porque porque es un teclado que es muy pachito tiene unas teclas que son bien bajitas entonces me llamó la atención en sí además lo más importante para mí fue las funcionalidades extras que tiene a los alrededores es decir y en los extremos tenemos 14 teclas adicionales déjenme comentarles que cuando comencé a buscar la información acerca de este producto yo lo encontré buscándolo en muchas tiendas de acá de mi país y lo encontré precisamente en word mart word mart nos tiene así que si se deciden comprarlo en word mart lo va a encontrar en un precio que 24 dólares 24 y centavos vale busqué mucha información que solamente encontré la información en la propia página web del producto este modelo es decir el modelo de este producto que se encuentra acá lo voy a mostrar acá en esta cámara el kc k-270s lo busqué y créanme que no encontré ninguna review en ninguna en ninguna parte sea en youtube no no existe entonces decidí hacerlo por si ustedes de repente necesitan un producto como éste y decidan comprarlo entonces yo quiero probarlo para que ustedes lo vean posteriormente vamos a ir a hacer las pruebas como siempre en el equipo y vamos a probar cada una de las teclas para ver su función por el momento lo que vamos a hacer es abrirlo miren que esto si viene sellado viene totalmente sellado aquí trae sus pequeños círculos de plástico que le ponen en ambos lados y tenemos acá un cúter vamos a romperlos entonces a ver que se ve acá en esta cámara ok vamos a ver el desempaquetado como este producto se va a mirar y yo estoy ansioso por verlo créanme que quiero verlo así como dicen que es premium que las teclas son bajitas en imágenes no es lo mismo wow primera impresión buenísimo si está muy 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 bueno este producto como dice acá las teclas son bajitas vamos a verlo el enfoque en esta cámara al frente para que puedan mirar voy a hacer un recorrido del producto para que vean todo de las teclas en esta parte de acá tiene el compartimiento donde van las baterías son baterías triple a según vi la información en la página web utiliza dos baterías triple a alcalinas dice que si le pones alcalinas te pueden durar cuatro meses pero dependiendo también del uso si lo usas poco pues obviamente te van a durar mucho más las pilas que muestra también en esta captura el compartimiento ahí tenemos el espacio para dos baterías triple a miren que está está muy interesante esto que trae trae como un relieve que es para que pues puedas descansar lo este relieve que se mira acá para que te quede orientado hacia ti y pues queda muy bajito no es como aquel típico teclado que tiene dos patitas que que las mueves y las acomodas esto ya viene y queda así tiene todos sus indicadores de luz también según la página web en la información dice que también te da la la información mediante un led indicándote cómo está la carga de la batería eso es importante eso se le agradece muchísimo a la marca click stream tenemos por otro lado el pequeño mouse este mouse también me llamó mucho la atención porque tiene tres estilos de velocidad tiene 800 1200 y también 1600 dpi es muy cómodo y saben cuál es la ventaja también dice la página web la información que el diseño de este mouse por su forma es para adaptarlos a derechos e izquierdos y se siente bien en ambas manos no tiene un lado específico en la cual acomode tu mano en ambos lados puedes usarlo o sea que si tú eres por ejemplo una persona izquierda de uso izquierdo simplemente configuras tu sistema operativo para que te funcione a tu lado y puedes trabajarlo bien y sentirlo cómodo otra ventaja que tienen este producto este combo es que puedes utilizarlo solamente con un dispositivo usb que por cierto no lo veo porque por separado hoy miren que ven qué ventaja esto se le agradece mucho más a clip stream trae baterías amigos trae dos pares de baterías marca duracell y por el peso se siente que son alcalinas bueno ya nos ahorramos un par de centavos lo que estaba mencionando yo no veo el puerto el dispositivo usb supongo que lo debe tener acá adentro vamos a proceder abrirlo tiene un botón acá abajo que tú le presionas despega y se mueve toda la tapa superior y aquí está el compartimiento de las dos baterías alcalinas y ahí está el dispositivo usb voy a hacer también la captura desde este lado pueden ver que ahí están los dispositivos o el dispositivo usb mejor dicho y el espacio para las dos baterías que bueno acá vienen se les agradece muchísimo se me cayó qué producto más bueno vieran cómo se siente de especial en la mano qué más viene en la caja bueno no podía faltar su pequeño manual nos dice la marca clip stream revolution nos da los procedimientos de cómo conectarlo aquí están las especificaciones o también pueden buscarlo en la página web ustedes ya lo buscan con este código del producto pueden encontrarlo fácilmente y leer todas las especificaciones y e incluso descargar el manual pdf en su idioma como ustedes lo quieran así es amigos esto era el pequeño review o un boxing del producto vamos a pasar entonces al equipo lo vamos a ir a conectar y quiero mostrarles la prueba de cada una de las teclas si es que realmente aplica estoy seguro según como dice la información en la web que para windows funciona en su totalidad tú lo conectas y cada una de las teclas funciona con la función que viene programada si lo vas a utilizar en macintosh he leído que algunas funciones como por ejemplo forward o reward en la página web no te va a funcionar algunas teclas si tienen su función en macintosh así que amigos sin más vamos a probarlo bien estimados aquí estamos ya en el lugar de trabajo yo les estaba mencionando allá en el parque que este teclado es el que yo tengo y tengo este teclado numérico por separado solamente para cubrir la función de los números más sin embargo las opciones que tenemos de combinaciones como alt 64 no me funcionan porque son dispositivos separados créanme que este teclado es tan bonito me gusta muchísimo pero lo tendré que dejar este es un combo completo mouse y teclado así como el que compramos el clip extreme también es un combo pero este si es completo además estamos haciendo esto para mostrarles las funciones adicionales que tenemos en ese teclado voy a poner esto por acá la cámara de grabación y voy a retirar esto lo voy a desechar lo voy a hacer a un ladito también se va el teclado numérico vamos a ver donde escriben este cable este cable este cable está un poco escondido este cable está un poco escondido y 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 veamos el lado pues normalmente indica que donde está el resorte es el lado negativo y y accidente accidente que no prevíamos y y y y pues yo no las no lo he visto en ningún lugar que este tenga encendido vamos a extraer el receptor usb del teclado y lo vamos a introducir para ver ir viendo las funciones y 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 ya 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 podemos ver aquí en la pantalla y también tenemos un led miren qué bonito el led de de numbers y el de mayos también como que fuera un asteriscope y vamos ahora con el mouse activo para acá y este es contrario Uy, ya encendió, miren de entrada. Qué buen producto. Oh sí, ya presionamos por accidente un clic derecho y funcionó. Muy bien, qué bonitos se sienten los clics. Muy especiales. Escuchen las teclas. Muy suaves, muy suaves, muy suaves. Ahí están las teclas que son bien bajitas. Combo, acá está ya completo. Y ahora vamos a ver algo de las funciones, como en el navegador, por ejemplo. Voy a dejar grabando esta cámara acá. Y vamos a probar con algún video. Vamos a probar el canal de YouTube. Vamos a probar el navegador. Y vamos a probar esta canción. Y sí funciona, muy bien. Nos vamos a Home. Vamos a ver a Mail. Claro que sí. Vamos a ver Búsqueda. Claro que sí. Y la carpeta de Favoritos. Perfecto. Ya vimos que todas las funcionalidades del lado izquierdo sí funcionan bien. Veamos ahora, aunque aquí tendríamos que tener un reproductor. Pero vamos a ver qué sucede si presiono la tecla de acá. Mute, sí. Ahí muteó. Menos. Ahí vamos bajando. Más. Vamos subiendo. Volumen. Y en efecto, pues tendríamos que tener un reproductor. Déjenme buscar algún video. O algún... Alguna canción. Aunque yo creo que... Algún video de la misma edición que estamos haciendo, vamos a probar. Otra canción. Déjenme mirar. Vamos a ver qué hacemos acá. Entonces vamos a ver qué pasaría si presionamos para atrás. Pausa. Play. Pausa. Play. Si hubiéramos cargado una lista grande de canciones, créanme que sí. Al darle acá atrás, funcionaría. Adelante funcionaría. Estoy muy seguro. No quiero poner canciones por el tema de derechos de autor, ¿verdad? Así que ya vimos que sí. Voy a darle play al video de nuevo. Y vamos a poner mute. Silencio. Le quito a mute. Bajo volumen. Subo volumen. Y en efecto, funciona todo. Excelente amigos. Entonces, esta es la review completa que tenía que hacerles de este producto. Por si están interesados en adquirirlo, vale la pena. Se los aconsejo porque está muy bien. Funcionó bien a la primera. Y clip extreme, vuelvo y repito, muy bien lo que ha hecho. Porque nos está agregando baterías adicionales. Baterías para cada uno de los dispositivos. Y eso se le agradece mucho porque va a tener una duración de entre 4 a 5 meses. Sin que tengas que comprar un nuevo juego de baterías. Perfecto amigos. Si el video te ha gustado, espero que te suscribas. Y si estás interesado en adquirir el producto, con gusto. Dale, que vale la pena.